Bueno, vamos a conversar con Luis García, campeón goleador, el MVP, dos trofeos en mano. Felicidades, usted es el MVP y el goleador de la liga, ¿cómo te sientes? Bueno, muy contento señor, agradecido con los compañeros que son los que me dan la oportunidad de meter goles, de hacer el esfuerzo y concretar, y pues contento, con ganas de seguir jugando, muchos años más. Bueno Luis, cuéntame, ¿de dónde eres originario? Yo soy de Michoacán, de Huetamo, Michoacán. Un saludo para Michoacán. Un saludo para Michoacán. ¿Sí? Sí. ¿Cuánto tiempo lleva aquí con el equipo? Llevo jugando con ellos, cinco años ya, cinco años jugando con ellos. ¿Y de campeón goleador cuántas veces? Cuatro veces. Cuatro veces, felicidades, ¿eh? Siempre jugando para el mismo equipo, doble. Tres veces con ellos y otra vez con otro equipo que se llamaba el Veracruz, pero desapareció, o sea, fue el que lo traía y entonces me vine con doble. Y aparte jugar en este equipo doble, fútbol 9, ¿no has jugado para otros equipos de fútbol 11? Sí, he jugado para otros equipos, pero la verdad que me siento más cómodo aquí y me decanté por doble por seguir jugando aquí. Bueno, gracias, felicidades. Luis García, campeón goleador y el MVP de la Basket Soccer League. Muchas gracias.